Arrasando Baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado, pues les va de maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tantos dos celos que me estén cosquillas Que si engordo, que si enfleco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando Y también sigo arrasando 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 con la vida cosechando la alegría No hay obstáculos en mi vida No hay obstáculos en mi vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico, es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes en la vida Y concentrando lo que el día va pasando Arrasando Con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos en mi vida No hay obstáculos en mi vida Arrasando con lo bueno Desechando todo el malo No hay oscuridad que quita A otra luz que en mi desnuda Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Mirando hacia atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, David, Chinerudo y la Malinche Los aztecas, idotecas y también los apotecas La polión conocido como estratega Crepata no le importa en el amor la entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de Santa Teresa Le vivía a la princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones De Terkin, Macomex, personajes de la TEC Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que en mi vida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo el malo No hay oscuridad que quita Esta luz termina en un lugar Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida ¡Gracias!